Música Cuentan las horas para celebrar nuestro congreso de vida religiosa Vida religiosa artesana del cuidado Las 7 C de una única opción Cuidado, creación, compasión, comunidad, contemplación, comunicación, celebración Nos daremos cita en Bogotá del 24 al 26 de noviembre ¿Qué decirles? Bienvenidas, bienvenidos hermanos queridos Las puertas de nuestro corazón están abiertas La vida religiosa de América Latina y el Caribe es artesana del cuidado ¡Gracias!